El marido de ella vino como a las 5 de la tarde a buscar el hierro para soldar una puerta y de ahí no sabemos más nada de él. Y le dijo a mi hermana, que va para la duarte con pura ropa. Y yo duré hasta las 4 de la mañana, esperándola ahí, hasta el día de hoy. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.